Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, acabo de salir de PetSmart comprándole la comida a mis mascotas, pañales para mi perrita, le compré una camita nueva. ¿Qué les digo? Ahora les voy a ir mostrando, miren, les voy a mostrar, miren. Bueno, ya había ido a Jondipo, había comprado lo que yo uso para limpiar el suelo, cositas para dar olor y miren, aquí comprándole a mis cachorritos, a mis cachorritos, mi cachorritas. Ah, sí, dámelo, yo lo voy a... Está botando, déjalo ahí. Está botando. Miren, le compré esto a mi perrita. A mi gatito, bueno, aquí está mi esposo. Miren la camita de mi perrita, tan chula, navideña. Le compré sus pañales, miren, dos paquetes de pañales y esta comidita es de mi gatito, que yo le compro esta porque él tuvo su problema de los riñones y hasta ahora, gracias a Dios, no se me ha enfermado más. Compré también esto, la arenita, la arena para su cajita, con esencia lavander. Compré esto para la casa, que me gusta ponerlo para dar olor. Tuve que comprar dos piececitas de estas, que estaba necesitando. Papo, cierra ya. Y nada, ahora vamos para la casa. ¿Puedes tomar el botón que se haga para encerrarlo? A ver, déjenme ver, pero sí, que tengo que tomar el botoncito. Ya. Y nada, ya vamos rumbo a la casita. Ya vamos rumbo a la... Ah, miren, mi esposo compró una... Ay, les voy a mostrar. Mi esposo compró una pieza. Esperen. Una pieza de metal larga, que la va a poner asegurando el techo del vacío, del ranchito, como le digo yo. Asegurando ese techo porque si no, con otro viento, se va completo. Y nada, ya amanecimos con unas temperaturas bien bajas. Aquí estoy yo forradita. Tengo puesta mi gota. No sé si las pueden ver. Y aquí andamos haciendo diligencias como siempre. Como siempre. Y nada, me tomaría un cafecito. Está frío, pero me tomaría un cafecito frío. Pero bueno, no... No, ya vamos directo a la casita. Y nada, les voy a mostrar un poquito aquí para que vean. Miren, les voy a mostrar aquí un poquito para que vean esta parte, miren. Bueno, aquí del sol demasiado fuerte. Pero miren esto aquí. Estoy... Ah, y voy a pasar, creo que por la tienda de segunda mano, ¿no? Sí. Ah, bueno, les voy a mostrar la tienda de segunda mano. Bueno, miren esto aquí. Miren, esta está la gasolinera móvil. Y nada, dije, voy a hacer un videíto diferente. En la mañana. Son las 9 y 28 de la mañana. Y nada. Les voy a mostrar dónde está mi tienda favorita. Bueno, a ver, déjenme mostrarle así a alguien. Miren. Aquí es un lugarcito donde hacen fiestas. Bueno, aquí hay diferentes cosas. Está una pizzería. Está Chifilet que nos encanta. Aquí está McDonald's. ¿Ven? Quise hacerles este videíto para que vieran un poquito de aquí donde yo vivo. Miren. Esto aquí. A mí me gusta esta parte de aquí donde yo vivo. Realmente. A mí me gusta mucho. Lo mejor que tiene es lo tranquilo que es todo. Bueno, ahí tenemos chili. Ese restaurante es muy sabroso. ¿Ven? Miren, aquí está chili. En el verano siempre aquí ponen un taxel. Siempre. Siempre hay una señora que pone ahí un taxel. Bueno, aquí hay un lugar muy sabroso para desayunar. Aquí hay una tintorería. Una liquor store. Aquí también otra tintorería. Le llamamos así. Aquí tenemos el Don Quijona que me encanta. Y miren mi tienda favorita. Y miren mi tienda favorita. ¿Dónde está? Miren qué grande. Esta es la tienda que yo vengo. Goodwill. Miren. Miren qué tienda tan amplia. ¿Ven? Ya la extraño, pero no. Dije que no iba a hacer compra y no pienso venir aquí en un largo tiempo. Pero debe estar surtidita. Lo que debe de tener es mucho. Me encanta. Al lado hay un restaurante italiano. Bueno. ¿Ven? Este es el downtown. De este pueblo. Déjenme mostrarles de este lado. Bueno, esto está aquí en construcción. Ahí tienen una construcción. Miren el nacimiento. Hay un nacimiento muy lindo. Bueno, ya lo pasé. Lo voy a poner aquí. Miren esta iglesia. Qué linda está. Una belleza, de verdad. Una belleza. Y nada. Esta parte donde yo vivo. A mí me gusta mucho. Como les digo, lo más importante es lo tranquila que es. Y nada. Ahora voy para la casita. Que tengo que hacer muchísimas cosas. Quiero grabar el videíto de que llevo en mi bolsa. Que hace rato no les subo un videíto así. Madre mía. Tengo que hacer el tiempo y retomar mis videíto de que llevo en mi bolsa. Tantos que me gustan. Tanto que me gusta a mí cambiar de bolsa. Tengo que cambiar mis gafas. Que no me di cuenta. Y me deje estos espejuelos que no son polarizados. Y cuando me da el sol, no se me... Es una... Esa claridad me molesta demasiado, de verdad. Demasiado. Y nada. Ay, mis queridos amigos y amigas. Ya tenemos las crismas. Ya las crismas. Solo nos queda... Sábado, domingo y el lunes, crismas day. Pero nosotros realmente lo celebramos el domingo, nochebuena. Y a las 12 de la noche abrimos los regalos. Qué emoción. Qué emoción. Quiero ver la cara de mi nieto. Ay, Dios mío. Con tantos regalitos que le tenemos. Tantas cositas lindas que le tenemos a mi nieto. Bueno, aquí también es un lugar para desayunar. Muy bonito. Esta parte la adornan muy bonita, de verdad. A mí me gusta mucho aquí. Aquí hay muchos restaurantes, cafeterías. Este lugar ese es muy bonito. Bueno, miren esta parte. Déjenme mostrarles esta parte. Miren qué linda. Es un poco rápido. Esta parte ya yo se la mostré en una vez un videito. Que había como una marcha de los veteranos. Yo creo que yo les mostré esta parte. ¿Verdad, papo? No, esta parte. Ah, sí. Y nada. Bien bonito, de verdad. Salió un momentico a comprarle las cositas a mis mascotas que no tenía. No tenía ya mi gato. La última. Bueno, déjenme contarles que la última latica de pescado se la di a mi nieto. A mi nieto. Bueno, a mi hijo. A mi hijo gaturno. Se la di ayer. La última latica. Y le tuve que dar en la mañana una cajita de mi perrita. Miré una que tuviera pescado. Y se la di. Amigos y amiguitos. Y el gato se ha devorado esa lata. Esa caja de carne. Se la ha devorado. Porque decía que tenía tuna. ¿Qué más? Vegetales. Y creo que decía. Creo que tenía unos pedacitos así como si fuera pasta. A mi perrita no le gusta mucho esa cajita. Y dije. Se la voy a dar a mi gato. Y nada. Dije. En cuanto termine voy a ir a comprarle. Y nada. Vieron todo lo que le compré. Ya mi perrita no tenía pañales. Nada. Mis queridos amigos y amigas. Cuidar bien a nuestras mascotas. Es como. Es como tener. Para mi mi gatito y mi perrito. Es como tener dos niños pequeños en casa. Ellos requieren de mucho cuidado. De mucha atención. Y dinero. De verdad. Para uno atender bien a sus mascotas. Aparte de darle mucho cariño y mucho amor. A mi me gusta tenerle todas sus cositas. De verdad. Todo. No es fácil. Pero bueno. Y yo siempre digo. Ay. No voy a tener más. Mascota. Pero eso es mentira. Al final uno coge otra. Otra mascotica. Hoy estaba viendo los pajaritos. Ay. Qué lindo. Los curieles. Nosotros lo llamamos así en Cuba. Unos curieles. Había uno. Como. Negrito así. Ay. Qué lindo. Yo cuando era niña. Tenía. Tenía curielitos. Me encanta. En Cuba se le llaman así. Aquí. No. No. Recuerdo el nombre. Cómo le llaman aquí. Y nada. Ahora vamos para la casita. Mi esposo vino aquí. Al vano. Al correo un momentico. Y ahora sí. Ya de aquí vamos para la casa. Que voy a hacer otro cafecito. Ay. Mis queridos amigos y amigas. El videíto que le subí en la mañana. Bueno. Aún es en la mañana. Pero el videíto que le subí. Yo desayunando. Mostrándole las cositas. Se me demoró cantidad. Wow. Cuarenta y pico de minutos. Es que me pongo a grabarles. Y a mostrarles. Y se me va el tiempo. De verdad. Se me va el tiempo totalmente. Pero nada. Y tengo muchas más cosas para mostrarles. Mañana voy a mostrarles otra parte de cositas que me faltan. Que es. Que está en el cuarto donde yo cuido a mi nieto. Yo arriba. Yo tengo una. Como un closet. Fíjense. Porque realmente eso es un closet. Eso es un cuarto. Entonces eso ahí es un closet. Y ahí. Cuando nosotros compramos la casa. Los dueños de la casa anteriores. Tenían. Hecho en ese cuarto. Como un dining room. O sea. Era el dining room. Sí. Tenían un comedor. Y. Ese closet lo habían hecho. Como para guardar cosas de. Para guardar platos. Vasos. Pero realmente. Cuando. La muchacha nos enseñó la casa. La que. Trabajaba con nosotros. O el muchacho. Con muchachos. Eso era una habitación. Entonces el comedor mío. Ellos lo tenían como un. Family room. Era para ellos como un family room. Y ahí tenían también un jueguito. Para. Para desayunar. En fin. Tenían también ahí una mesita para comer. Bueno. Pero nosotros. Lo hemos cogido de cuarto. Yo nunca lo he usado de comedor. Entonces ese closet. Tiene para colgar. Y también tiene para. Tiene como una. Unos compartimentos. Pero en cristal. Entonces ahí yo como de. Toda la bebida de mi esposo. Ahí mi esposo tiene su bar. Un bar. Que me gustaría. Comprar un bar. De verdad bonito. Y acomodarle todas las bebidas y todo. Pero bueno. Es que allá yo no tengo espacio en la casa. Tendría que hacer unos cambios en la sala. En fin. Bueno. Yo creo que eso será para el día en que yo haga. Mi basement. O. Me compre. Otra casa. Algún día. Uno. En este país. Para mí los sueños se hacen realidad. Y si uno. Trabaja duro. Siempre. Trabaja. Y se esfuerza. Pues uno logra lo que quiere. Es la realidad. Pero bueno. Eso no era lo que veníamos. De esa conversación. Este. Abajo. En ese bar. Debajo del bar. Hay otro closet. Y ahí yo tengo muchísimas cosas. Que se las voy a mostrar mañana. Mañana les voy a mostrar todo eso. Todo ese closet. Que ahí tengo platos. Adornitos. Tacitas. De todo tengo ahí. Se los voy a mostrar mañana. Pero nada. Siempre. Tengo algo que mostrarles. Se los muestro. Porque al final. Mis queridos amigos y amigas. Uno da idea. A lo mejor alguien va a la tienda de segunda mano. O a una tienda. Y dice. Mira me voy a comprar. Mira voy a coger esto. Me voy a comprar una mantequillera. Que miren. No había pensado. Y miren. Y no precisamente se compra una mantequillera. Sino un contenedor de cristal pequeñito. Que le sirve para guardar la mantequilla. Más chiquito. Más grandecito. Porque al final la mantequilla. Usted la puede picar. Al medio. Y se puede comprar uno más pequeño. Puede comprar. No sé. Otro contenedor de cristal. O de plástico. Más pequeñito. Para guardar los té. No sé. Me gusta mostrarle las cosas. Para que vean las cositas que yo compro. Lo que me gusta. Y si a usted le gusta. Pues se embulla y se lo compra también. Y bueno. Mis queridos amigos y amigas. Voy a dejar el videito hasta aquí. Es un videito corto. Pero quise mostrarles un poquito de aquí. De donde yo vine. Les deseo todo lo mejor. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.